El amor, el amor, ¿cómo hacemos magia para encontrar el amor cuando ha sido esquivo con nosotros? Es que mira, ponle tú, lo que pasa es que tenemos que ser, bueno, tenemos que soñar, evidentemente. Pedirlo, decretarlo, llamarlo, añorarlo. Llamarlo es una buena cosa, llamarlo, pedirlo, solicitarlo, claro, en pedir no hay engaño. George Clooney, George Clooney. No, 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 no creo que te resulte con él, pero con algo parecido en todo caso. No, pero bien en serio, ponle tú, el otro día me escribí a una chiquilla que me decía que qué podía hacer para amarrar a una persona. Es decir, que tú no tienes que amarrar a nadie. O sea, la gente o te quiere o no te quiere. Y esas personas que juran y prometen que te van a hacer un hechizo, que esa persona te va a querer. Mira, si llegaran a lograr algo así, sería tan antinatural que esa pareja no sería feliz. O sea, no hay mayor magia que el verdadero amor. Y eso fluye por sí mismo. Pero el cuarzo rosado, por ejemplo. Ahora, que nosotros estemos preparados. Hay un detalle, Jenny. Todo el mundo dice, yo quiero para mí una persona así, así, ya sabe, que me dé esto, esto, esto y lo demás allá. ¿Y qué tienes tú para ofrecer? Partamos por ahí. Entonces, yo soy una persona así, así, ya sabe, y quisiera poder entregarle a alguien todo esto que yo tengo, todo este amor que tengo contenido, que me encantaría, no sé, cuidarlo, amarlo, protegerlo, quererlo, en fin. Pero nadie parte por ahí, todo el mundo parte por lo que quiere, no por lo que tiene para ofrecer. Entonces, creo que el primer hechizo parte cuando realmente uno ha decidido pedir un amor de verdad. Primero, ¿qué tengo yo para dar? Claro, porque yo voy a llamar a Brad Pitt, no va a venir, ni a George Clooney tampoco. Pero algo que tiene que ver con mi esencia, X, de quien lo está haciendo. Existen sistemas, claro, sin duda, hechizos de luna, siempre en torno a círculos de sal, con velas de colores, etc. Pero, pero que la gente no se compre esto, que otro te lo tiene que venir a hacer por millones de pesos. Eso es absurdo y es absolutamente falso. Pero yo recuerdo un matrimonio en el que estuve presente en la playa, en donde tú hiciste un ritual muy lindo. Sí, claro. No sé si me van a retar Sergio y la Nicole, la Denise, la Val, Sergio Lago. Y tú hiciste justamente eso, frente al mar. Sí. Un círculo de sal. Ese es un hechizo de amor. Hiciste que los novios entraran y los bendeciste. Yo también me acuerdo que tocaste como los cuencos, campanitas. Es que eso tiene que decir, para que las cosas funcionen, bueno, es que una cosa es el hechizo de amor que una persona le realiza a otro. Que en el fondo lo hace el cura, lo hace el maestro Zen, lo hace el gitano, el rabino, el musulmán, en fin. El que se sienta con el derecho o la sabiduría suficiente como para poder unir a dos almas. Eso no importa en realidad de qué religión, si de verdad tú lo estás haciendo. No hay uno. Claro. Siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo. Pero aquellos que quieran hacerlo deben utilizar cosas tan simples que están en la naturaleza. Por ejemplo, los elementos. Primero, tienen las piedras. Si están en la playa pueden usar caracolas. Qué lindo. Arena, cosas que suenen. Si no tienes... Cosas como esta, que en el fondo son... ¿Cómo se llaman esas campanitas? ¿Tienen como campanitas tibetanas? Sí, se llaman crótalos en realidad. Y se utilizan también... ¿En los monasterios? Claro, los utilizan unos más chiquititos para bailar la danza árabe. Y estos se utilizan mucho para ir limpiando, armonizando a las personas. Justamente. Si en el fondo es eso. Si todo tiene una relación física. No es porque sí. Es porque tiene un sentido. Sonido. El humo aromático de ciertas hierbas. No cualquiera. Está, por ejemplo, para limpiar espacios están las hierbas amargas. Como es la ruda, el romero, el ajenjo, sin duda. Las cáscaras de ajo. Todas esas cosas expulsan, limpian. Pero también están los humos de atraer. De atraer el amor. En este caso el amor. Atraer el amor, el cariño, la armonía. Y en ese caso, todo lo dulce. Palo Santo, copal, sándalo, mirra. En fin. Una serie de aromas, en general, dulces. En que uno incluso... Canela. Canela. Hasta azúcar negra se le puede espolvorear. Fíjate que yo tengo un... Bueno, tengo un libro que lo voy a rehacer porque en realidad estoy en eso. Aparte del libro del año del mono, por supuesto. Sí, fue el horóscopo chino. Que uno de sus capítulos se llama La magia en tu cocina. Oh, porque todo... Hay cantidad de cosas en tu cocina que sirven para ser mágica. Y por ejemplo...